Hola que tal chicos como están? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy vamos a hablar sobre algo muy importante que es qué es lo que yo haría si tuviera que empezar desde cero en el arbitraje. En qué plataforma invertiría, qué estrategia utilizaría para ser rentable, cuáles son los monederos que utilizaría y también cuáles son los cuidados que tendría para evitar cualquier tipo de problema. Así que este vídeo va a ser muy bueno y va a estar muy interesante más que nada para las personas que recién empiezan en el arbitraje o para los que quieran empezar y no tengan una idea clara acerca de dónde invertir o qué es lo que tienen que hacer para poder empezar de manera correcta. Así que este vídeo va directamente dedicado a esas personas y también por supuesto personas que ya entiendan un poco acerca del arbitraje pero que quieran realmente saber cuáles son las formas de poder invertir de manera correcta y pasar de ganar esto por mes a ganar esto por mes. Así que si te interesa este tipo de estrategia y querés llegar a ganar eso, te invito a que veas este vídeo hasta el final porque hay mucha información que es muy buena que necesitas saber para poder ser rentable. Primero que nada hay que entender que para que nosotros podamos ganar en el arbitraje sí o sí tenemos que ser o cajeros o comerciantes de una plataforma y que no tenemos que hacer arbitraje en todas las plataformas al inicio sino que solamente tenemos que centrarnos en las plataformas que son más rentables y que mejor ganancia nos van a dar a corto plazo. Así que yo tengo dos plataformas las cuales utilizo a diario y son muy buenas para poder generar muy buenas ganancias que son Binance y RTM. Pero les voy a mostrar la parte positiva y la parte negativa para que ustedes tengan en cuenta los dos lados de la moneda y puedan saber qué es lo que tienen que hacer para poder ser rentables. Así que vamos al vídeo. Primero y principal como les hablé anteriormente son dos plataformas las que vamos a utilizar y nos vamos a centrar exclusivamente en esas dos plataformas que son Binance y RTM. ¿Binance por qué? En Binance nos vamos a centrar en el comercio P2P porque hay muchísimo movimiento en el comercio P2P. Es cierto que existe mucha competencia pero es bueno que siempre tengamos muchas posibilidades para poder realizar las operaciones de arbitraje. Y RTM porque las ganancias que nos brinda RTM por operación son muchísimo más grandes que cualquier otro tipo de plataforma en la cual nosotros podamos invertir. Esto lo podemos ver en la página principal de RTM antes de realizar cualquier operación. Nosotros podemos saber cuánto es lo que vamos a ganar como cajero dependiendo el monedero que vayamos a utilizar. Podemos saber todos los datos que esto es algo muy bueno para saber exactamente cuánto nosotros vamos a ganar por la operación. Y como ustedes pueden ver si ustedes comparan estos valores con lo que nosotros vamos a ganar en cada una de las operaciones que hacemos en Binance prácticamente no se puede comparar porque en RTM ganaríamos 10 o 20 veces más de lo que ganaríamos con una misma operación del mismo valor. Así que no se puede comparar una plataforma con la otra. Pero lo que sí existe en RTM, que es un grave problema, es que no hay tantas operaciones como suele haber en el comercio P2P de Binance. Y esto es una parte negativa obviamente, pero nos sirve muchísimo igual RTM porque nosotros con muy pocas operaciones podemos generar muy buenas ganancias. Y pasar a los números que les mostré anteriormente, que son bastante buenos, que podemos ganar de manera mensual, obviamente teniendo un buen capital y dedicando bastante tiempo al día para que podamos realizar las operaciones de manera tranquila y realmente seamos rentables en todas las operaciones de arbitraje que realicemos. Lo primero que quiero aclarar con esto es que RTM y Binance lo debemos usar de manera simultánea. No sirve que solamente usemos Binance o que solamente usemos RTM porque las rentabilidades que nos da uno o el otro. Realmente si las usamos de manera separada no son tan rentables que si las usamos de manera conjunta. Por eso es importante que si van a hacer arbitraje se centren en estas dos plataformas y lo utilicen de manera simultánea. Recuerden que para que ustedes puedan ganar en el arbitraje tienen que calificar para ser cajeros en RTM y tienen que calificar para ser comerciantes en Binance. Estos son simples requisitos que van a cumplir. En el caso de RTM solamente tienen que realizar cinco operaciones entre fondeo y retiro del monedero que ustedes quieran habilitar y de esa manera ustedes ya van a poder ser cajeros de ese monedero. Esto implica un costo y un gasto que ustedes van a tener que hacer para que ustedes puedan calificar para poder ser cajeros dentro de RTM. En el caso de Binance los requisitos son algo diferentes pero no son para nada difíciles de cumplir. Como ustedes pueden ver estos son los requisitos que pide Binance así que es algo bastante fácil de que ustedes puedan cumplir y puedan convertirse en comerciantes en Binance. Hay que aclarar que existen cuatro tipos de comerciantes en Binance. Ustedes van a calificar para el primero nada más que es el más importante para poder comenzar y después van a pasar al siguiente nivel. Así que lo primero y más importante es primero ser cajero en RTM y luego ser comerciante en Binance y trabajar con esas dos plataformas en simultáneos. ¿Cuáles son los monederos que yo utilizo generalmente para poder generar muy buenos ingresos entre RTM y Binance? Son solamente cuatro. PayPal, Uhol, Payer y ADB Cash. PayPal solamente lo puedo usar en RTM y el resto de los monederos los puedo usar en las dos plataformas. También no solamente consiste en comprar y vender y trabajar en simultáneo entre dos plataformas sino que hacer circular el saldo entre ambas plataformas. Todo este círculo únicamente se puede hacer y es rentable si uno es comerciante y cajero en ambas plataformas. Si uno es simplemente usuario no lo va a poder hacer porque no va a obtener las ganancias e incluso va a tener pérdidas. Así que es muy importante que califiquen en las dos plataformas para poder trabajar de manera simultánea. Este círculo lo pueden hacer tanto para entrar el saldo en RTM desde Binance o para sacar el saldo de RTM hacia Binance. Este tipo de estrategia yo ya lo expliqué anteriormente en algunos videos hace bastante tiempo. Si ustedes quieren que traiga el video completo acerca de cómo es este círculo tanto que sirve para entrar el saldo en RTM y pasarlo hacia Binance o viceversa me lo piden simplemente en los comentarios y le voy a traer el video completo explicando paso a paso cómo es este sistema que yo hago para poder circular el saldo desde RTM y volverlo a entrar hacia Binance utilizando únicamente estos cuatro monederos. Lo que yo haría generalmente si voy a empezar es simplemente centrarme en estos cuatro monederos que trabajan solamente en dólares y dejar de lado el tema de los pesos o de las monedas nacionales y solamente cuando se va a retirar ganancias ahí utilizar cualquier billetera virtual que ustedes tengan en su país para poder sacar los fondos y poder sacar la ganancia que ustedes simplemente van ganando en RTM. Obviamente nunca saquen todo para que el capital siga creciendo dentro de la plataforma. En cuanto a los temas de seguridad yo ya lo hablé un montón de veces en varios videos pero se lo voy a repetir de manera resumida que traten de respetar los límites que tiene cada monedero no se pasen si le dice que tiene un saldo de cinco mil dólares mensuales no se pasen de esos cinco mil dólares dentro del mes para evitar cualquier tipo de problema tampoco realicen más de cinco transacciones diarias con cada uno de los monederos y traten de que si ustedes pueden tomar transacciones bastante grandes es mejor que tomen una transacción bastante grande y no varias pequeñas para que ustedes puedan obtener todas las ganancias de una sola vez y no en diferentes partes y estar realizando un montón de transacciones que realmente no tienen mucho sentido. Para mí en la actualidad las dos plataformas funcionan muy bien son bastante rentables el único problema que tiene actualmente RTM es que no tiene tantas transacciones como lo tenía hace varios años atrás pero sigue funcionando bastante bien más que nada por la rentabilidad que tiene por cada operación que es algo que me gusta mucho de RTM que se gana bastante bien en las operaciones concretas que uno va haciendo o sea por cada operación que nosotros hacemos tenemos muy buenas ganancias que la verdad no se puede comparar con prácticamente ninguna plataforma pero el problema que existe obviamente son la cantidad de transacciones que no hay muchas transacciones de manera diaria muchas veces por ejemplo trabajando con Paypal nosotros podemos tomar un retiro pero nos tarda días en poder volver ese saldo hacia RTM nuevamente así que es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder trabajar de manera tranquila con RTM y también el tiempo que le van a dedicar que es algo fundamental si ustedes se van a dedicar 6 a 8 horas si realmente van a notar un cambio grandísimo en las operaciones que hacen también si tienen un capital promedio por lo menos básico para que puedan empezar si ustedes tienen menos pueden empezar con menos pero se le va a ser un poco más difícil por eso es muy importante que desde 500 dólares en adelante ya ustedes van a poder ver las rentabilidades tanto en RTM como en y van a ir poquito a poco creciendo la cuenta y se van a dar cuenta de cómo crece su capital de manera diaria y que ustedes lo pueden utilizar cuando quieran en las operaciones que quieran y sacar obviamente sus ganancias cuando quieran pero también hay algo muy importante que no realicen retiros de la ganancia de manera diaria porque eso es algo que le puede jugar en contra sino que traten de retirar las ganancias por lo menos una vez cada 15 días una vez cada 30 días para que ustedes puedan trabajar esas ganancias y tampoco saquen todas las ganancias sino que dejen un pequeño porcentaje de lo que ganaron para que el capital siga creciendo dentro de las dos plataformas eso sería básicamente lo que yo haría si es que tuviera que empezar desde cero ustedes pueden ver que se puede ganar muy bien tanto en RTM como en Binance también aprovechar la parte de los links de afiliados que muchas veces hay gente que no aprovecha este tipo de cosas para mí es algo fundamental poder aprovechar más que nada cuando te ofrecen un link que tiene algún descuento en las comisiones o algo porque es algo muy importante porque ahorrarte 10 o 20% en las comisiones a la larga o a los años de operaciones se hace muchísimo capital el cual te ahorras así que es algo muy bueno que se puede hacer más que nada si ustedes quieren realmente ver la diferencia entre ganar mucho y ganar poco igualmente como ustedes saben siempre les dejo los links en las descripciones para que ustedes puedan registrarse de ahí en cualquiera de las plataformas que prácticamente siempre estamos hablando para que ustedes tengan ese tipo de beneficios algunas ofrecen muy buenos beneficios así que ustedes pueden aprovechar desde ahí o pueden registrarse también desde cualquier otro link de otro creador no pasa absolutamente nada pero es siempre importante esta parte de que ustedes puedan obtener ese beneficio y tengan esa ventaja del descuento en las comisiones espero que les haya servido la información si ustedes tienen dudas consultas me lo pueden dejar en los comentarios en las redes sociales del canal muchísimas gracias a todos como siempre y nos vemos en un próximo vídeo chau